Bueno, Matías Reali, jugador de Cano. Mati, contanos las sensaciones de haber logrado el objetivo en esta primera fase del regional Amateo. Sí, la verdad, muy contento. Era lo que esperábamos, lo que vinimos a buscar, lo que nos planteamos cuando arrancó este torneo. Por suerte lo pudimos hacer a falta de una fecha, porque, bueno, en realidad dos, nosotros quedamos libres, pero bueno, es una fecha para nosotros. Así que nada, cumplí el objetivo a falta de esta fase y la verdad que estamos muy contentos. Salió el partido que habían planificado durante la semana, se lo vio muy bien a Everton, quizás en el primer tiempo merecían la ventaja y no entró la pelota. ¿Cómo viste esa primera etapa? Sí, la verdad, en general creo que hicimos un muy buen partido. Como decís vos, también comparto con vos, el primer tiempo fue muy bueno. Veníamos a hacer un gran partido, los 90 minutos contra Sport, ganando por goleada, y era la idea de volver a reafirmarlo en esta cancha y por suerte se pudo hacer. Así que te vuelvo a repetir, contento por la clasificación y por el partido. En el segundo tiempo por ahí el equipo local se replegó un poco mejor y ustedes se partieron un poco, pero llegó el gol y de la mano de la derecha tuya, contanos cómo fue ese gol que les termina dando la clasificación en la próxima fase. Sí, la verdad que personalmente me había quedado mal, había dado dos muy claras, el partido pasado me había tocado agarrar y no me estaba encontrando con el gol. Y bueno, la verdad que era una jugada muy buena por derecha, que Fede puede tirar el centro atrás y la enganchó, no muy bien, pero bueno, por suerte fue a entrar al lado del palo y no dio la clasificación. Lamentablemente después te fuiste echado, pero expulsado mejor dicho, pero ahora ya pensando en la clasificación me imagino que quedando libre y después en la próxima fecha cumpliendo, ese trago amargo queda al pasar. Sí, la verdad que me fui muy enojado cuando me, obviamente, fue toda responsabilidad mía, así que me expulsan y bueno, me enojé por eso, pero cuando se venían ellos, la verdad que lo que pensaba era que venían a clasificar y bueno, por suerte se vio, así que lo dejo al lado y bueno, acumplí lo que haya que cumplir y volví para el resultado. Bueno, Mati, felicitaciones por la gran invitación que tuviste hoy, por el gol y te digo que lo vayas a festejar con tu compañero. Muchas gracias, salve a todos.